Música 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 Casi te cae la piedra Hablan de servicios higiénicos Miren todas las piedras Música 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 ¿Cómo va el pintado? ¡Ay, no me tomé foto! ¡Qué vergüenza! No estoy grabando ¿Estás grabando? Sí Y el perro que se crece ¡Feroz, feroz! Bueno, y acá vamos a ver cómo pintan el balde Según ellos, están pintando bonito ¿Qué tal? ¿Qué tal la pintada? ¿No ves? Esto que sí, sé que vamos a... Esto que hace todo A ver Vamos a estar orgullosos de nuestros baldes ¿Cómo, cómo? Aunque se burlen ahora De nuestro bañito ¡Logra! Hemos hecho algo Me siento feliz La que está más... Más emocionada con su tapa ¡No! ¿Algo es algo? Evelyn, dile hola No, algo es algo No, no son dudos Algo es algo, ¿qué es? Evelyn Evelyn, dale hola, dile Hola ¡Corte en corte! ¡Corte en corte! ¡Gracias!